Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La edición correspondiente a hoy, miércoles 25 de septiembre de 2019 Es un placer acompañarles Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones de este día Porque hoy, en Washington, Estados Unidos Se llevó a cabo el foro Voces Globales Periodismo bajo amenazas Que contó con la participación de los periodistas Lucía Pineda Obau, Sergio León, de Radio La Costeñísima En Blufil, Aníbal Toruño, director de Radio Darío Y también del periodista Carlos Fernando Chamorro Director de Confidencial Acá una breve participación o intervención de cada uno de ellos Darío Noticias Bueno, esta noche yo la califico pues muy dolorosa Para Nicaragua, para nuestra familia Y como también una vergüenza mundial Porque cuando Nicaragua ya había recuperado Por muchos años su democracia, su libertad Y íbamos en un proceso ya bastante avanzado Vino la dictadura de Daniel Ortega A censurar medios de comunicación A matar periodistas Y a encarcelar a periodistas A cerrar medios de comunicación como 100% Noticias Y también como Confidencial de Carlos Fernando Chamorro Definitivamente que hacer periodismo independiente Es bastante complicado en Nicaragua Informar para ellos es promover un golpe de Estado Informar para ellos es desestabilizar Informar para ellos es promover un golpe de Estado Informar para ellos es un delito de terrorista Daniel Ortega genera miedo, genera temor, amenazas Y desea que los terroristas que están en exilio no regresen Por supuesto que regresar a León fue un desafío inmenso Tengo que tener en cuenta que Daniel Ortega El sistema jurídico y judicial Está en manos total y completamente en control de Daniel Ortega Yo diría María que los ciudadanos que utilizan las redes sociales Con un sentido de empoderamiento de su libertad de expresión Son los que han hecho la diferencia Las redes sociales se satanizan Y se les atribuye que son las causantes de la fake news No, los causantes de la fake news son los fabricantes de la fake news Y las redes sociales tampoco son las que producen los cambios políticos Y las grandes movilizaciones son los ciudadanos Pero si es un hecho de que en Nicaragua al producirse una reunión cívica nacional Nosotros y todos los que estamos aquí Creo que estaríamos de acuerdo en decir que somos medios de comunicación pequeños Darío Noticias Gracias a quienes se nos sintonizan a esta hora Este miércoles 25 de septiembre también se efectuó La audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Es un evento que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos Y en donde también participaron periodistas nicaragüenses Para exigir a la CIDH que solicite al gobierno de Nicaragua El respeto a las medidas cautelares otorgadas por este organismo Entre los periodistas que participaron está el director de Radio Darío, Aníbal Toruño Quien posterior al evento ofreció una entrevista a la Voz de América Darío Noticias Solicitamos en principio la observación de parte del Estado De poder implementar esas medidas cautelares Y a la vez estamos solicitando Las medidas provisionales en vista precisamente de la no observación Del no cumplimiento, de la contuina violación del Estado de Nicaragua A esos acuerdos internacionales que establecen en principio la protección a la vida El no acoso, ataques a medios de comunicación O a las personas que pertenecemos a esos medios de comunicación Pero el Estado no lo observa Básicamente Nicaragua con el régimen de Daniel Ortega No ha cumplido con nada lo que el mundo democrático le ha pedido que cumpla Y acá vimos que el Estado es sillas vacías Es que Daniel Ortega no dialoga Daniel Ortega no escucha Él parece encaminarse hacia un abismo En el que todos los nicaragüenses Vamos cayendo en una tragedia tan inmensa parecida a la de Venezuela Sigo creyendo De que somos los nicaragüenses los que tenemos que sumar esfuerzos Para que en algún momento El mundo democrático Nicaragua, los nicaragüenses Y todos en ese esfuerzo Podamos obligar a Daniel Ortega a regresar A la mesa de diálogo Para iniciar un proceso democrático Para que nosotros nos podamos refundar como nación Y eso es fundamental Darío Noticias Este miércoles también desde Bluefields Hasta Managua viajó la familia del joven Evans Taylor Quien murió ahogado en el muelle de aquella ciudad Cuando policías o agentes oficiales de la policía Lo dejaron morir mientras este se ahogaba La familia viajó hasta Managua para denunciarlos Ante la Fiscalía General de la República Darío Noticias Acabamos de presentar una denuncia En el caso que les comentábamos ayer En horas de la mañana En el que resultó ahogado el hijo de Doña Ivette El joven Evans Taylor Y Doña Ivette Intentó interponer la denuncia En el municipio de Bluefield En el Ministerio Público En la Policía Nacional Y ninguna de las dos instituciones Le quiso reseccionar A pesar que Insistió Fue a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos Y ellos Le enviaron con una remisión por escrito A las oficinas del Ministerio Público Y aun así El jefe De la delegación Departamental de Bluefield El comisionado mayor Luis Valle Le dijo que no le iban a reseccionar la denuncia Entonces por eso Ellos han venido hasta acá A Managua A presentar la denuncia Y en un intento más ¿Verdad? Por acceder a la justicia En el caso de su hijo Que resultó ahogado Por lo tanto Nosotros como familia Queremos que se haga justicia ¿Ya me entienden? Entonces por eso Hemos recurrido a esta instancia Para que puedan apoyarnos En este caso Ahora ustedes como familiares ¿Van a agotar todas las vías legales? Bueno prácticamente Creemos que sí Y queremos agradecer A los organismos Que nos están apoyando En este caso Porque realmente Ha sido un caso indignante De parte de la Policía Nacional Por lo tanto Pues vamos Con todo el apoyo Que nos den ellos Vamos a tratar de Agotar todos Los recursos Y ver pues Que se haga justicia pues No solamente por la vida de él Sino por toda la vida Que se ha quitado en este país ¿Ha recibido alguna amenaza? Bueno No podemos decir que hemos Hemos recibido amenaza Pero esperamos que pues No se dé ese tipo de cosas Pero esperamos que pues Tal vez Pueda ser que se dé Porque como estamos en este país Con esta situación Realmente son cosas Que están sucediendo Darío Noticias Gracias por continuar Gracias por continuar Informándose con nosotros Durante el 173 Período de sesiones De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que da lugar a audiencias públicas Hoy han tenido participación Periodistas nicaragüenses Y también representantes Del movimiento campesino En Nicaragua Entre ellos El asesinato selectivo El fiscal El fiscal es sandinista Te vamos a condenar A una pena máxima Estamos reformando leyes Para que tu condena No sea ni siquiera De 30 años Y efectivamente Fui condenado A más de 216 años ¿Verdad? Es totalmente Inlógico Porque la pena máxima Son 30 años En Nicaragua Pero aún así Nosotros Tenemos claro De que Fuimos enjuiciados Injustamente Porque Por delitos Que no hemos cometido En Nicaragua Nada está normal En Nicaragua Siempre continúan Los asesinatos El movimiento campesino Lo han querido Callar totalmente Porque En ese entonces La mayoría De los líderes Fueron totalmente Perseguidos Tuvieron que exiliarse En el exilio Y Pues Cinco de ellos Estuvimos encarcelados ¿Verdad? En ese momento Cuando Nosotros Nos liberan A raíz de una Supuesta ley De amnistía Que para nosotros Fue una acto amnistía Que en ese entonces Hicieron nada más Para proteger A los verdaderos asesinos Que están asesinando Al pueblo de Nicaragua Hoy por hoy Fuimos liberados De esa manera Pero también Nos dan persecución Todos los días Y ahora no solamente Nos están encarcelados Nos están asesinando En el campo De una manera selectiva Ya tenemos En este año 2019 30 campesinos Documentados Ya que Ahí pudimos mostrarlos A través del Expediente Como están asesinando Los campesinos De manera Atroz Darío Noticias De forma en esta audiencia pública De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Participaron Los periodistas Nicaragüenses Carlos Fernando Chamorro Director de Confidencial En este caso Sergio León Quien es el director de Radio La Costeñísima En Bluefields Y por supuesto El director de Radio Darío Aníbal Toruño Acá la participación De cada uno de ellos Darío Noticias Debido a la gravedad E irreparabilidad Del daño En el que me encuentro Expuesto por ejercer El periodismo independiente La Comisión Otorgó El 15 de junio El 2019 La medida Cautelar A favor de mi persona Y miembros de mi familia Dichas medidas No han sido cumplidas Ya que la policía Y civiles armados Que actúan Como paraestatales Continúan asediándome Y amenazándome Buscando callar mi voz Y las voces Que se expresan En Radio La Costeñísima En mi retorno a Nicaragua Me encontré Con un régimen Que continúa Persiguiendo A medios y periodistas Independientes La censura Ataque Represión Se vive En una frecuencia Alarmante Confidencial Y 100% Noticias continúan cerrados Periódicos Que casi dejan de existir Por el bloqueo Al papel El 7 de junio Unos días después A mi regreso Al país A la llegada A mi ciudad natal León Radio Darío Fue atacada Por un escuadrón De paramilitares En motos Que desde la madrugada Andaban con armas De fuego Balines Piedras Causando daños A la propiedad Y trataron de forzar La entrada Y dejaron en las pintas En las paredes De odio Como plomo Y muerte También está siendo objeto De demandas laborales Disfrazadas En el sistema judicial Ante la amenaza Inminente De acciones similares Del estado En contra de mi persona Como represalia Por ejercer el periodismo El 2 de enero 2019 Me vi obligado A exiliarme En Costa Rica Punto con mi esposa Para proteger mi libertad Y mi integridad física Y para poder seguir ejerciendo El periodismo En libertad A pesar de la censura A pesar de la censura A pesar de la censura televisiva Y la intimidación oficial Y las limitaciones Para la libertad de expresión Que representan Las agresiones Aquí narradas Confidencial New Esta semana Y esta noche Se mantienen Informando Desafiando la persecución Desde Nicaragua Y desde el exilio A través de plataformas Digitales Y redes sociales Los aquí presentes Sergio León Aníbal Toruño Y quien les habla Solicitamos Las siguientes peticiones A la comisión Que la comisión Ejercite Las facultades Que le confiere El artículo 63.2 De la convención Americana De derechos humanos Y el 76 De su reglamento A efecto De que solicite Medidas provisionales A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Para los periodistas Que hemos recibido Medidas cautelares Y que no se han cumplido Darío Noticias Crisis en Nicaragua Seguirá Profundizando Si no se retoma El diálogo Entre el gobierno Y la opositora Alianza Cívica Darío Noticias La Organización De Estados Americanos La Unión Europea Y la oposición Nicaragüense Coinciden en que Los puntos más importantes Para resolver el conflicto Son la libertad De más de 120 opositores El respeto A los derechos humanos El ingreso De organismos De derechos humanos Internacionales Y reformas electorales Que garanticen Elecciones transparentes Nosotros creemos Que la única vía Que existe Es la vía Democrática La vía cívica A través de elecciones El opositor Augusto Valle Explicó a La Voz de América Que la diplomacia Y la disidencia Nicaragüense Trabajan en esa dirección La presión internacional Está haciendo posible De que la OEA Pueda intervenir aquí Con una Comisión de alto nivel Que pueda venir aquí A ser mediadora Y facilitadora Si el gobierno Y la oposición No negocian Ninguno de los puntos Que son importantes Para la comunidad Internacional Se agravará La crisis nicaragüense Explicó el analista Político José Antonio Peraza Si no hay arreglo Político No hay posibilidad De solucionar El problema económico Y la crisis Se va a seguir Profundizando Hasta que hayan Elecciones Y hasta que El pueblo decida Qué es lo que Se debe hacer Con este país Sin embargo El mandatario Nicaragüense La noche De este lunes Insistió Que los diálogos Con la oposición Han fracasado Y que la situación Que enfrenta el país Es responsabilidad De la oposición El país Tenía condiciones Excepcionales De crecimiento Económico De estabilidad De seguridad Se juntaron Ahí todos Los demonios Con toda Su práctica Terrorista En más de un año De conflicto Político Dos diálogos Entre el gobierno Y la oposición Han fracasado Darío Noticias Ahora nos Trasladamos A Chinandega En donde El pasado Domingo Fue detenido El joven Douglas Villanueva A partir de ese día Su mamá Lo ha buscado Y hasta el lunes Fue identificado En el Chipote En Managua Y es por esta razón Que lo ha denunciado Ante La organización Que representa El doctor Julio Montenegro Los defensores Del pueblo Darío Noticias Él es Douglas Villanueva Bueno Yo Estoy Aquí Buscándolo Pues ya lo hallé En teoría Lo hallé Yo quiero decir Que a él Lo secuestraron El domingo Tipo Once de la mañana Porque desde ahí Ya me dejé de comunicar Con él Y yo sé Que él Nunca me deja de llamar ¿Verdad? Yo quiero también Decirle Por favor A doña Rosario Murillo Que tenga conciencia Por favor Como una madre Se lo pido Que Vamos a ver Que habla de amor y paz Y aquí A donde esté el amor y paz Aquí no hay amor y paz Aquí hay Amor y sangre Amor y lágrimas Que no sea Que mire Como madre Que ella también Que por favor Me entregué a mi hijo No lo he visto Necesito verlo Saber que no es Que está vivo Fue detenido Douglas Antonio Villanueva Sandomal De manera Cultiva Nadie se dio cuenta Incluso La mamá de él Hasta el día siguiente El día lunes Al no llegar O reportarse Él a su casa Comenzó a indagar Y se percató A través de las redes sociales De que él Aparentemente Había sido detenido Por civiles Y por policías Ella Incluso Vino a Managua El día lunes Y es hasta ese lugar En el Nuevo Chipote Cuando ella se entera De que él Allí está detenido Estamos hablando Que del día domingo A las 11 de la mañana Al día de hoy Estamos cerca De las 72 horas Y la constitución Política Es clara al respecto Al establecer Que son 48 horas Para que esa persona Sea presentada Ante la autoridad judicial Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros A esta hora en la noche A través de Noticias Live El noticiero estelar En nuestra página De Facebook Radio Darío 89.13 Recuerde Que este Y otros contenidos Informativos Usted Puede encontrarlo A través de nuestro sitio web www.radiodarío8913.com En otro orden De noticias El Movimiento Autónomo De Mujeres Corrijo Exige la liberación De María Guadalupe Ruiz Que de acuerdo A la lista actualizada De prisioneros políticos De la Alianza Cívica Es la única mujer Detenida por asuntos políticos Por el gobierno De Nicaragua Darío Noticias Sobreviviente Del ataque a la iglesia Divina Misericordia Atribuido a paramilitares En Managua María Guadalupe Ruiz Una joven de 22 años Es considerada La única presa política Que permanece actualmente Dentro del sistema penitenciario La esperanza En Nicaragua Su amiga Tania Cano Exatrincherada De la Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Denunció que se están Violando sus derechos humanos Y demandó su libertad Al Estado de Nicaragua Yo la extraño mucho Y la verdad Lo único Que queremos Es la libertad de ella Exigimos la libertad de ella A este gobierno Porque lo único Que ha intablado Es una dictadura La universitaria Ha sido oficialmente Llevada ante la justicia Por el delito De robo Aunque sus familiares Aducen que fue detenida Luego de una manifestación En la Catedral de Managua A su demanda De libertad Se sumaron un total De 57 redes Y organizaciones feministas Juana Jiménez Del Movimiento Autónomo De Mujeres Dijo a la Voz de América Tenemos conocimiento Que incluso La persona que aparece Como ofendida Pues a nivel Del sistema de justicia Pues ni siquiera Aparece Pues nadie lo conoce Sin embargo El analista político Y jurista Carlos Mario Peña De Tendencia Sandinista Aseguró que En Nicaragua No hay presos políticos Se están aprovechando La delincuencia El crimen organizado Para tratar De que los incluyan Como presos políticos Y esto pues Ha venido A causar revuelo Mientras organismos De derechos humanos Aún contabilizan 130 presos políticos Que afirman Permanecen En los sistemas Penitenciarios Del país Daliana Ocaña Voz de América Darío Noticias Y por último En noticias internacionales El presidente de Colombia Iván Duque Presentó un informe Ante la organización De las Naciones Unidas Para denunciar Que Nicolás Maduro Está apoyando Y financiando A grupos armados Darío Noticias Con un documento De más de 120 páginas El cual el mandatario Entregó personalmente Al presidente de la Asamblea Y al secretario general De la ONU Duque sustenta Su acusación Contra quienes califica De responsables De que Venezuela Se haya convertido En tierra fértil Para estructuras delictivas Aliadas con el ELN Que no conocen fronteras Ante la comunidad Internacional Presentamos la lista De una cuadrilla De menos de 20 criminales Que traicionaron La generosidad De los colombianos Y hoy residen En Venezuela Al ancho De todas Las capacidades Logísticas Promovidos Por la dictadura También revelamos En este reporte La ubicación De más de 1.400 hombres En armas Pertenecientes A los bloques Más peligrosos Del ELN Y 207 Ubicaciones Controladas Por esta organización Criminal En territorio Venezolano El mandatario Colombiano Aseguró que Y citamos La posición de Colombia Frente a la dictadura No se trata De disputas Geopolíticas Sino de la necesidad Que tiene El pueblo venezolano De ver Su democracia Restaurada Es un país Que vivió en paz Y hoy sufre La opresión Que era una potencia Económica Y hoy Ha visto Como se destruye Toda la iniciativa Privada Asimismo Reiteró su apoyo Al gobierno interino De Guaidó Al que nuevamente Reconoció Como el único Que funciona De manera legítima En Venezuela Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones A cada uno De ustedes Muchas gracias Por habernos acompañado En estos 25 minutos De información Será hasta mañana Si así Dios Lo permite Tengan todos Buenas noches Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias 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 Darío Noticias